Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a enseñarles cómo configurar un módulo de relevador inalámbrico de la marca de Heat Vision. Procedemos a agregarlo, buscamos el QR, lo escaneamos. En esta ocasión vamos a agregar como si fuera en modo alarma. Nos vamos a ir en configuración de estado original o podemos ser normalmente abierto. En configuración de escenario vamos a añadir una función que se llama alarma. Le damos en el signo de más, seleccionamos una opción y ahí está arribita, es el que dice alarma. Seleccionamos un evento, nos van a aparecer varias opciones. Por ahora nada más voy a enfocarme en alarma de zona o tapa abierta. La seleccionamos, podemos seleccionar varias. Damos en la palomita, subtipo de evento, listo, zona vinculada. Vamos a seleccionar el sensor que va a tener esta tarea. Modo de activación, vienen dos modos, pulso y cierre. Pulso dura unos segundos, es configurable. Cierre es permanente. La función siempre va a estar activada y así se va a quedar permanentemente. Aquí vamos a ponerle en pulso. Duración del pulso, le vamos a decir que unos 12 segundos esté activado y normalmente abierto y cerrado lo dejamos encerrado, que es la acción que va a tomar el relevador. Le damos en guardar. Listo, ahí está nuestro escenario guardado y armado. Refrescamos, esperamos unos dos o tres minutos a que refresque y que el panel tenga los datos necesarios. En un momento vamos a hacer unas pruebas. En esta prueba haremos la prueba de detección. Quitaremos el imán del sensor. En automático la lámpara enciende. Volvemos a poner. Pasan unos segundos y este se apaga, sin que esté armado el sistema. En esta otra prueba quitaremos la tapa del sensor magnético. Procedemos a quitarlo. Ahí se ve que se quitó. Esperamos un ratito y enciende la sirena o la lámpara, lo que tengas conectado al relevador. En esta prueba vamos a tener que armar. Presionamos el botón de armado. Vemos que todas nuestras zonas se han armado. Y ahora procedemos a activar la zona de la puerta. Vamos a quitar el imán. Vemos que en automático se enciende nuestra lámpara. Con ayuda de nuestro elevador inalámbrico. Vemos que la zona está activada. Procedemos a silenciar y desarmar. Por mi parte sería todo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más tutoriales. Síguenos también en nuestras redes sociales para estar al día con lo último en seguridad electrónica.